Bueno, volvemos a poner la imagen del colectivo de la foto que tomé en Buenos Aires. Fíjense el cartel ese que llevaba esa línea de ómnibus en Buenos Aires, diciéndole que debido a la tarifa que tienen, que les permitió el gobierno, porque es un servicio público regulado, que va a haber menos vehículos, más antiguos, menos frecuencias, menor calidad de servicio para los usuarios. Habíamos anunciado que está con nosotros, que iba a venir, está con nosotros Daniel Orel, titular de AETAD. Y yo lo que decía al principio, que la situación del servicio público es una situación no privativa de Tucumán, de la capital de Tucumán, sino de todo el país. Bueno, ¿cómo se viene el panorama hacia adelante? Y una situación de emergencia, Pedro. Realmente, si bien esta imagen de Buenos Aires muestra una realidad del sector, en el interior del país tenemos una situación mucho más grave. Nosotros en Tucumán, particularmente, con una tarifa retrasada, deficitaria desde hace 4 años, y esto que dice el cartel es el reflejo de esto. Menor calidad del servicio, en definitiva, por falta de... Renovación de unidades. Renovación de unidades, el servicio que se deteriora porque la gente ve una complejidad en la prestación, que es la demora que puede tener el servicio, por los problemas de tráfico que tenemos. El problema principal nuestro es un déficit que venimos arrastrando. Los últimos costos de estos últimos 3 meses son exorbitantes. Realmente tenemos una paritaria que no ha estado considerada en el último aumento tarifario. Que fue en febrero, hace semanas, ¿no? A fines de febrero, exactamente. De aproximadamente un 18% que el Estado Nacional nos ha dicho nosotros no podemos auxiliarlo. Están bajando el gasto público, han visto que en los subsidios puede haber un ahorro. Entonces han dicho, señores, no vamos a cubrir ningún costo de salario con subsidios. O sea, los subsidios llegan pero están congelados. Exacto. Entonces nos encontramos ante la espada y la pared. Nosotros no tenemos las herramientas que tiene cualquier otra actividad comercial que se puede achicar, que apenas asentió un comentario de algún problema económico en el país, ajusta sus precios. Yo no me puedo achicar, yo tengo que seguir prestando el servicio las 22 horas del día en todos los barrios donde tengo que prestarlo, en horarios pico y en horario no pico. No puedo aumentar mis precios por propios medios. O sea, tengo un corsé que es la tarifa que me fija el Estado, que en el último aumento ha estado 14 meses, 15 meses sin actualizar. Entonces nos vemos realmente en una situación de emergencia. Ahora, la solicitada que sacamos muestra parte del problema. Es mucho más complicado. Entonces, el problema es que se lo tienen que atacar de raíz. Nos tenemos que sentar a la vuelta de una mesa todos los factores que tienen que ver con el transporte y tenemos que decir, bueno, ¿cómo salvamos la actividad? Esto es una emergencia. Yo 15 años de esta parte no me acuerdo de una situación como esta. O sea que, a ver, ¿ustedes sienten como empresarios que se analizan los últimos 15 años? Están en la peor situación. En la peor situación. Ahora, Daniel, los políticos no les van a querer dar otro aumento. ¿Por qué? ¿Cómo suicidarse frente a la opinión pública? ¿Cuál es la otra salida? El Estado Nacional, ¿qué nos dice? ¿Qué le está diciendo a todas las jurisdicciones? Esto no se cubre con subsidio. Vean de compensar con tarifa. Ahora, ¿cuál es la visión nuestra? La visión nuestra es que si esto lo convertimos únicamente en un tema tarifario, estamos perdidos. Porque no mejoramos nada. Vamos a seguir sobreviviendo con un servicio que no es del todo eficiente, que la gente se queja y todo lo demás. Entonces, nosotros decimos, esto no es únicamente tarifario. Esto hay otras medidas que ya la asumieron distintas jurisdicciones en el país. Porque cuando yo hablo de exenciones impositivas o subsidios locales, provinciales o municipales, estoy hablando de una situación que ya la solucionó Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Corriente, Norte Río, todo el sur del país. ¿Qué tipo de exenciones les dieron? Pasan más que por exenciones impositivas, pasan por subsidios locales. Subsidios locales que van dirigidos al pasajero. No es para la empresa. Van dirigidos al pasajero. O sea, si yo quiero que el ciudadano, como hace Salta, pague un boleto de 9 pesos, y bueno, tengo que aportar, compensar la falta de actualización tarifaria. Salta hoy, antes del aumento tarifario, antes del incremento del dólar, antes de todo esto, estaba auxiliando al transporte con 72 millones de pesos mensuales. 72 millones de pesos mensuales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se trata del tema tarifario de Tucumán, sale el boleto de Salta. Salta 9 pesos, Tucumán 12 pesos. ¿Por qué? Y porque está poniendo el Estado, está poniendo 72 millones de pesos mensuales. Ahora, desde la municipalidad dicen que a ustedes se los subsidia porque está el boleto estudiantil. Entonces hay más chicos que viajan, entonces que ustedes habrían tenido... Porque siempre se ven los temas para lo que te toca a vos. Podemos tener más chicos que viajan, pero hemos hecho una importante renuncia en los descuentos. Nosotros, tanto en el boleto estudiantil gratuito de la municipalidad como de la provincia, hemos hecho un descuento sobre los descuentos. Hoy la provincia está pagando el 50% porque nosotros hacemos el otro 50% de descuento, Pedro. Entonces, es un aporte importante que se compensa con... Lo hemos hecho porque no queremos profundizar la crisis, pero lo hemos hecho porque se compensa con la mayor cantidad de pasajeros que podemos tener. El chico que concurre a la escuela en el auto particular, que va en la moto, o que va caminando, hoy tiene la posibilidad de tener una gratuidad, saca, entonces esto es lo que incrementamos, la cantidad. Ahora, hemos hecho un importante descuento también. Está bien. En cuanto a la... Hay otro motivo que todavía no se tiene en cuenta, vamos a ver con las estadísticas y cuando se ponga, cuando pasen dos o tres meses esto, es si no necesitamos más inversiones para cubrir la gratuidad esta. Porque si se nos incrementa el pasajero demasiado, es todo en un horario pico que desgraciadamente vamos a necesitar más unidades. Entonces, esto es una inversión plena de un colectivo, tres choferes por coche, cuando ese colectivo extra lo vamos a llenar con el 50% de la tarifa, ya con la tarifa desfasada. Entonces, si es necesario hacer inversiones para cubrir esa necesidad, ya directamente vamos a tener diferencias en contra, diferencias negativas. Cuando la municipalidad manda al consejo la licitación para licitar los recorridos de la línea 8 y 18 porque dice que no prestan un buen servicio, ¿ustedes aceptan que no lo prestan? Pero esto es consecuencia de esto mismo que estoy diciendo. Las empresas no pueden llegar a conformar las exigencias que tiene el municipio por esta misma situación. O sea, usted lo que dice, vendrá otra empresa que haga el recorrido de la 8 y la 18 y no va a poder brindar un mejor servicio por los costos. Pero a los cuatro meses va a tener el mismo problema que tiene la empresa que está actualmente prestando el servicio. Entonces, es injusto también que se produzca una caducidad de una línea cuando la responsabilidad no es tan solo de la línea. Entonces, hay que ver cómo es, porque seguramente, seguramente, esto tendrá sus vericuetos judiciales, sus vericuetos legales, porque la situación que tiene de no poder renovar la concesión es producto de la política que se ha tomado anteriormente. Entonces, estamos pidiéndole a la municipalidad, yo voy a hacer ahora unas presentaciones, estamos pidiendo a la municipalidad que contemple esta situación, que le dé un tiempo prudente para que las empresas se adecúen, pero que no siga con el tema de las caducidades, porque no es justo. Bien. Ahora, esto se lo tienen que pedir formalmente, porque la municipalidad no ingresó ninguna nota de AETAT. Nosotros estamos, esto es muy reciente, ha sido el día lunes, nos enteramos nosotros de la caducidad, por ejemplo, de la línea 8. El tema de la línea 18, que ya tiene su tiempo, ya lo hemos conversado, hemos estado hablando con los empresarios a ver si existe posibilidad de que puedan cubrir con las exigencias del municipio, para ver, de pedir algún tipo de reconsideración del tema. Está bien. Bueno, o sea que hay negociaciones por delante porque el panorama es demasiado complicado, ¿no? Seguramente nosotros en estos días vamos a iniciar negociaciones y conversaciones y gestiones con la legislatura, con el gobierno provincial, por el tema de los subsidios, de las extensiones impositivas, asimismo con la Intendencia y con el Consejo Deliberante. Esto, como les decía, hay una ausencia de una política de transporte, es muy difícil, como dice la solicitada, es muy difícil juntar a todos los interlocutores, a todas las partes de este problema, por el distinto signo político. Entonces, realmente lo que queremos, lo que quiero resumir en el tema, si nosotros esta emergencia del sector la tomamos únicamente como que se tienen que incrementar las tarifas, no vamos a solucionar el tema del transporte. No, no, es una política del servicio público mucho más compleja. Exactamente. Bien. Bueno, esperemos que lleguen a buen término, porque el servicio público tiene que ser bueno, de calidad, como es en todo el mundo. Pero eso es lo que pretendemos todos. Nosotros somos, muchas veces... Porque a veces la sensación que se transmite es que los empresarios de transporte público de Tucumán son hombres muy ricos y que prestan un mal servicio. Yo les puedo asegurar que no existe ningún empresario de transporte que sea millonario. Le puedo asegurar eso. Sí, a ver, conmigo una cosa, la fortuna es más destacada, la provincia no está relacionada con gente que esté relacionada con transporte. Por supuesto que no, lo que tenemos nosotros es un capital en los colectivos y ese capital lo hemos ido totalmente perdiendo porque no hemos podido hacer las renovaciones que corresponden, ese es nuestro capital. Nosotros queremos que el capital nuestro se mantenga, que el ómnibus sea el cero kilómetro, porque además de todos los beneficios para el público usuario, para nosotros es mucho menos costo de mantenimiento. Entonces, nosotros queremos el mejor transporte del mundo. Ahora, por ahí escuchamos que la gente no quiere pagar más, pero es normal y lo entendemos. Lo entendemos al político cuando le cuesta incrementar una tarifa y meterle la mano en el bolsillo del usuario. Pero nadie nos entiende a nosotros. O sea, esto es economía, esto es económico, esto es uno más uno es dos. Y si yo no tengo los dos... En matemática es razonable. Me voy a descapitalizar, me voy a endeudar hasta niveles insoportables, como ya lo tenemos. Bueno, realmente estamos pidiendo la reflexión de todos para salvar esta actividad que es esencial para la aprobación. Sí, pero por supuesto, no hay ninguna sociedad que pueda subsistir sin servicio público. Daniel Oren, muchas gracias. No, por favor. Que tengan éxito en las conversaciones y que los políticos puedan razonar bien y que se llegue a una solución. Es un gusto estar acá, Pedro, siempre. Ya volvemos.